Si usted toma mucha agua en el transcurso del día y aún tiene sed, ¿cuáles son los síntomas de la diabetes? Aumento de sed, va muchas veces al baño a orinar, tiene mucho apetito o mucha hambre, se siente en el día cansada o cansado, tiene visión borrosa, tiene hormigueo o entumecimientos en las manos y en los pies, ¿Se ha cortado recientemente y se ha dado cuenta que no cicatriza su herida o también bajó de peso, muy rápido, sin ninguna razón aparente? Estos son los síntomas que usted padece diabetes. ¿Cómo evitar la diabetes y bajar los niveles de la glucosa? Tomándonos diariamente este delicioso jugo, vamos a evitar la diabetes. Vamos a utilizar 5 jitomates rojos, los vamos a licuar sin ningún tipo de líquido. Ahora que he licuado los jitomates muy bien, los voy a colar. El jugo de un limón. Voy a vaciar a esta copa el jugo de limón. ¿Cómo se van a tomar este jugo? Se lo van a tomar una hora después de haber desayunado o una hora después de haber comido. Tomándonos diariamente este delicioso jugo, vamos a evitar la diabetes. Y si usted ya tiene la diabetes, esto le va a ayudar a bajar los niveles de la glucosa. ¿Por cuánto tiempo es recomendable tomarse este jugo? Yo le sugiero que se lo tomen diariamente durante dos meses. Si usted está embarazada o lactando, por supuesto que lo puede tomar. Si usted padece de la presión arterial, este delicioso jugo le va a ayudar a mantener los niveles de la presión estable. Para estar seguro que usted padece de diabetes, se va a hacer un estudio en ayunas, ya sea en farmacia o en laboratorios. Tiene que ir en ayunas y en unos minutos le entregan sus resultados. ¿Cuál es el mejor nivel de la glucosa en ayunas? Entre 70 y 80. Si usted maneja el nivel de la glucosa en ayunas y está entre 70 y 80, quiere decir que usted no es una persona diabética. El chayote es una de las mejores verduras que nos ayuda a mantener los niveles de la glucosa estable. Afortunadamente, el chayote se cultiva en varios países. Hay diferentes tipos de chayote. Hay chayote que es color blanco, con espinas y sin espina. Cualquiera de esos tipos de chayote lo podemos consumir. El chayote lo podemos consumir de dos formas, ya sea crudo o a vapor. La ventaja del chayote es que lo puedes conseguir durante todo el año y es muy económico. Este licuado lo pueden consumir diariamente en la mañana y les va a ayudar a mantener los niveles de la glucosa estable. Vamos a utilizar la mitad de un chayote, el cual está crudo y sin la cáscara. Medio vaso de agua. Vamos a utilizar dos cucharadas o peras de fibra de avena. Aquí en mi canal ustedes van a encontrar cómo obtener la fibra de avena. Vamos a la preparación. Vamos a licuar todos los ingredientes. A mi licuado yo le voy a agregar la mitad de una pera. Si ustedes lo desean le pueden agregar la mitad de una manzana. La manzana debe de ser verde o bien la mitad de un quigui. Lo vamos a dejar licuar muy bien. Este licuado nos lo vamos a tomar diariamente al levantarnos. ¿Por cuánto tiempo? Nos lo vamos a tomar durante dos meses. Y la mejor forma de mantener los niveles de la glucosa estable es tomándose este licuado diariamente.